El niño de la UNT La urgencia cero Vale Te doy datos Se trata de un bebé grupo A positivo de 12 kilos y mide 86 centímetros ¿Vale? Vale Ha fallecido como consecuencia de una encefalopatía nóxica por una parada cardiorrespiratoria No tenía antecedentes Tiene una ecografía cardíaca muy buena ¿Eh? Y la analítica está perfectamente Muy bien Venga, a ver si hay suerte Venga, muchas gracias a ver, sí, pobrecito, venga Venga, gracias a ti Adiós Por fin llega la llamada Tras cinco meses de espera Cinco meses con sus días y sus noches tachados en el calendario de pared de una humilde cocina Con sus minutos Cinco meses y una llamada que entra sin avisar en una casa donde la angustia se ha llevado el orden por delante Era el día en que me iba a quedar en casa porque iba a venir Jaime Me iba a quedar en casa limpiando Y me ha llamado Jaime y me dice que a lo mejor hay un delante Digo, dime que es verdad Dime, es verdad, es verdad Y dice, sí, sí No te importa aplazar la limpieza, ¿no? O sea, no te importa ¿Cómo reacciona el ser humano ante noticias que lleva deseando que se produzcan un tiempo y surgen en el momento más inesperado? Dime que es verdad, le contesta Ana a su marido cuando Jaime le llama En este viaje de emociones me di cuenta de que Luca tiene una gran amiga Se llama Laura Herrera Es médico en la UCI pediátrica del Gregorio Marañón Cada vez que Ana menciona a Laura percibo que se le iluminan los ojos Me confiesa con emoción cómo protagonizó tres momentos decisivos en la vida de Luca Cuando Luca ingresó, la primera vez que tuvieron que entubar, entró en parada Fueron dos minutos de parada que no tuvo más trascendencia Pero claro, para nosotros, pues al final es algo muy impresionante Y cuando salió la doctora a contárnoslo, pues era una doctora que se llamaba Laura Herrera Y cuando la segunda noticia que nos dieron así, que para nosotros también ha sido muy impactante Ha sido el tema delictus Cuando le hicieron el tag y vieron que tenía unas dimensiones y que era más de lo que esperaban Pues una de las personas que también nos lo dijo fue Laura Entonces en ese momento le dije que la tercera noticia que me iba a dar, que iba a ser la buena Que esa era para ella y que me daba igual si estuviera de guardia o que no Que la que me tenía que llamar era ella Y justo este mes estábamos hablando de, bueno, a ver si llega, a ver si no llega Y ella me dijo que tenía pocas guardias este mes Y digo, bueno, tienes las suficientes para que me llames Y justo ha dado la casualidad que ha sido ella la que se ha pedido la llamada Porque estaba de guardia y porque cuando ha entrado el corazón era ella la que estaba ¿Qué te ha dicho? Bueno, le ha cogido el teléfono Jaime, le ha dicho que había un posible delante Y justo cuando hemos llegado al hospital nos la hemos encontrado Y nos ha dado un abrazo Que estaba esperando para vernos Que esa llamada se la había pedido ella Y que se alegra muchísimo Y que mañana está aquí, ella la primera para ver qué tal todo Luca Historia de un corazón Un podcast original de COPE Episodio 4 Enfrentarse a la muerte regalando vida Ana y Jaime han pasado más de 100 noches ya sin Luca Es junio Miércoles Son las 7 Amanece Hoy no hace frío como aquella mañana de febrero portadora de malas noticias Hoy les acompaño al mismo sitio, al hospital Gregorio Marañón de Madrid Pero hoy Ana y Jaime escucharán solo tres palabras del doctor Gil Jaurena Tres simples palabras Tenemos un donante Tenemos un donante Entonces ya hemos puesto en marcha la logística que consiste en dos grupos Por un lado unos cirujanos se van al hospital donde se va a hacer la extracción No podemos decir el lugar, ni la ciudad, ni nada Por términos de confidencialidad Y otro grupo nos quedamos aquí para organizar el trasplante propiamente dicho Estamos en contacto telefónico Ana y Jaime no entienden de logística La moneda que acaban de echar al aire saben que tiene dos caras Por un lado, la ilusión Y por otra, el miedo La decepción No pueden hacer más Esperar Nos subimos a una ambulancia que esperaba con las puertas abiertas y el motor encendido Al equipo médico que asumirá la otra parte de este reto Un nuevo milagro en España En total, cuatro personas Ramón y Gregorio, los dos cirujanos José, el perfusionista Y Eva, la enfermera Cuatro personas como tú y como yo Con una diferencia Ellos serán los encargados de traer el regalo soñado a Luca No hay tiempo que perder Cualquier fallo, cualquier error Puede echar por tierra toda la operación El equipo se mueve con rapidez No es la primera vez que lo hacen Al año se pueden realizar en España 700 operativos de este tipo Del hospital vamos a la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid Rumbo a un lugar cuyo nombre me han pedido que no cite Para mantener la confidencialidad del donante En la pista, un avión nos espera Es muy pequeño Similar a un jet privado Solo caben el piloto Amancio Su copiloto Cinco pasajeros Y una pequeña nevera azul Hola Gabriel, buenos días Son 70 Indias Rumbo en Sierra Rarao Vuelo trasplante Ascenso 240 Es una pasada Especialmente nosotros que hemos volado en otros sitios Que hemos estado por todo el mundo y tal Este tipo de vuelo, tío, es maravilloso Porque llegas a casa y te sientes Has hecho algo productivo En el hospital se ha quedado el doctor Gil Jaurena Le sigue explicando la operación a Ana y Jaime Cuando una madre escucha que van a operar a su bebé de 9 meses A corazón abierto Se lleva la mano al pecho Como si quisiese proteger el corazón de Luca tapando el suyo Imagínate la escena Una consulta minúscula Y tan solo una mesa separando al doctor de Ana y Jaime Mientras Ana no quita su mano derecha del pecho Observo que Jaime está muy nervioso No para de dar vueltas a su alianza compulsivamente Qué paradojas tiene la vida, ¿verdad? El mismo anillo que Ana le puso un 7 de marzo de 2020 En la pequeña localidad madrileña de Valdilecha Tras pronunciar en los votos aquello de... Yo, Ana, te recibo a ti, Jaime Para ser mi esposo en la salud y en la enfermedad La cabeza de Jaime se llena de recuerdos Los cinco años de noviazgo La ceremonia solo dos años antes No se separa de su alianza Como si así se uniese aún más a su mujer y a su hijo Escuchan, pero no prestan atención Físicamente están en la consulta del doctor Pero sus corazones viajan en un avión en busca de otro Este más pequeño Este para su pequeño Para Luca Soy lo mejor en esto, así que... Bueno, gracias por la confianza y... Yo se decía que me digo, mira, no le podemos dar otra cosa O podemos dar todo nuestro agradecimiento O podemos dar una caja de bujones Pero lo que más te puedo ofrecer, que más vale, es mi confianza Lo que puedo dar otra cosa más valiosa en el mundo Que decirte, mira, te dejo mi línea Para nosotros es lo más difícil de conseguir Bueno, gracias a cualquier caso El equipo de extracción ya ha llegado a su destino Y prepara todo en el quirófano Pero hay una palabra que mete prisa constantemente Isquemia Isquemia El tiempo que el corazón está sin riego sanguíneo Parado Fuera de su hábitat Como un pez fuera del agua Esa prisa ya llegará Pero antes el único momento de pausa El más triste, sin duda, de toda esta historia El momento de una despedida Precedida de una de las decisiones más importantes Que un ser humano puede tomar en su vida Despedirse para siempre de su bebé Antes de retirarle la máquina que le mantenía vivo, sin vida No hay consuelo Pero al menos han regalado esperanza Esos padres nunca conocerán a Ana o a Jaime Ni a Luca Bueno, solo lo podrán hacer si escuchan algún día este podcast Si escuchan cómo se tranquiliza mutuamente el equipo de extracción Justo después de enmudecer con su despedida El rector es un síndrome de Bach Él hizo un microepatía con un mes y medio de vida Llevo a cinco meses con infección ventricular ¿Qué edad? Llevo a cinco meses, pobre ahí Cada vez que vamos a doblar el circuito se tapa así con esa buena El viaje más importante para Ana ha comenzado Y hay una barrera que no puede traspasar La puerta del quirófano Quedan horas de espera De silencio De recuerdos que se amontonan en la mente Fuf, como he puesto a llorar Porque se te juntan todas las emociones Tienes miedo, tienes alegría Tienes esperanza Es que quieres confiar En que va a salir todo bien Y ahí se lo he dicho cuando me estaba despidiendo Le digo A un pal le dijo Luego venga que tenemos muchos cuentos que leer juntos Que tenemos muchas cosas que hacer, gordi Que eres muy fuerte Y tengo que no me suelte de la mano por todo Si no, no vamos los dos Así que ahí está mi chico Que es más fuerte que nada Iba con muy buen color Iba muy bien mi niño Ahora tengo que confiar en que La otra parte esté bien Y que es un maquinote Que va a llegar y que va a salir Entra José Entra, entra, entra A partir de ahora La sincronización tiene que ser máxima Dos orquestas tocando a la vez A cientos de kilómetros de distancia Y sin un solo segundo que perder En un lugar de España La operación de extracción ya está en marcha Y en el quirófano 59 del Gregorio Marañón Luca ya está sedado Aprovecho este momento para preguntarle A la anestesista, a la doctora Herbías Cuántos productos necesita una operación tan compleja El que sirve para dormir El que sirve para quitar el dolor El que sirve para tener los músculos relajados Y dejarse ventilar y poder intubar Uno que sirve para Uno que sirve para Concelar la población Y que luego no sangre mucho Si tuviese que decir un número De cuántos productos distintos Puedes trabajar en un quirófano como usted O puedes necesitar en un quirófano como usted O sea, yo puedo Un número Hoy he utilizado Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Eso es ahora Luego a estos diez Probablemente le sumo uno Ahora voy a utilizar otros dos tipos de antibióticos diferentes Luego los de las drogas de apoyo Pues mientras cuento suelen salir con cinco drogas de apoyo Ya llevas 18 Sí, o sea, puede ser 20 Todo está listo a la espera de una sola llamada La clave ahora está en ese lugar Que está a cientos de kilómetros Allí el corazón debe ser válido Varias veces han ido a buscar uno Y se han vuelto sin él Y en el pasillo Una madre que no es capaz de sentarse Lo sabe Hay que esperar a ver si todavía vale Cuando llegue y todo Pero bueno, la opción está ahí No, no, no Si no puede nada Pero bueno, ahí está No estamos pendientes A ver qué pasa Bueno, vamos a ver Todas las miradas apuntan a Ramón El cirujano del equipo de extracción De él depende todo Él debe levantar o bajar el pulgar ¿Pulgar no cae? ¿Gregoria? Sí, 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 la tengo aquí en la cama José, venga, vete saliendo Sí, estoy muy bajito ¿Saltes todo? Sin retorno Vamos a... ¿Pulgar no cae? Cinco minutos, por favor Vamos a ver Contando Espera, cinco minutos Si está bien, nos lo llevamos Vale, esperamos Cinco minutos ¿Cuántas veces habrás dado esa respuesta en tu día a día? Cinco minutos ¿Cuánto tiempo te queda? Cinco minutos ¿Cuándo vendrás? En cinco minutos Cinco minutos Ahora la esperanza de Ana y Jaime La vida de Luca Depende de cinco minutos Yo sigo pensando Y aquí soy un poco ingenuo Que esto es un poco de magia O de milagro Como queramos llamarlo O sea, un amigo me decía que nuestra profesión tiene Somos en un 90% ilusionados En un 9% ilusos Y en un 1% ilusionistas Esa última parte, ¿no? Como diciendo, es una mezcla de ilusión De ingenuidad Y luego ese puntito de magia, ¿no? Entre comillas Es que en otras cirugías Hay otras cirugías que son más difíciles incluso Pero esa personalidad que tiene un trasplante A mí me sigue pareciendo mágica 90% ilusionados 9% ilusos Y 1% ilusionistas Así me define su trabajo el doctor Gil Jaurena Un cirujano que ha perdido la cuenta de los niños que ha salvado Esta vez le toca ser el segundo El asistente de la doctora Pita Que justo me está hablando de Luca Cuando suena su móvil Los 5 minutos han pasado ¿Estará bien el corazón? ¿Se lo traerán? ¿Se lo traerán? ¿Se lo traerán? ¿Se lo traerán? José, el corazón es válido ¿Voy a llamar? Voy 2, 3 ¿Quién es Luca? ¿Qué es lo que le...? Te vamos a recordar Ana, el corazón es válido Llevamos un 100 minutos fuera Tiene una función muy buena Y nada, estamos para pasar la cardioplegia Vamos a esperar 5 minutos Y empezaremos a pasar la cardioplegia ¿Vale? Vale ¿Vosotros cómo vais? Estamos ya para la hora Venga, pues perfecto Clamparemos, calculo, a las 4 de la tarde ¿Te doy? Que clamparemos como para las 4 de la tarde Clamparemos a las 4 de la tarde ¿Y el tiempo de puerta a puerta? ¿Cuánto ha instalado? Ramón, ¿tiempo de puerta a puerta, hora y media? Por ejemplo, dice más o menos Hora y media, hora 40 Vale, sí Ana, el corazón es válido Ana, oficialmente la doctora Pita en el hospital Lo sabe Ana, la mamá de Luca No lo sabrá hasta dentro de varias horas Daría todo lo que tiene Por escuchar lo que tú acabas de escuchar Luca Historia de un corazón Un podcast original de COPE ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Series 9